Muchas gracias, muy buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Estamos aquí presentes, como podrán ver, el coordinador de nuestro grupo parlamentario, el senador Miguel Barbosa, a quien le agradecemos que nos está acompañando. Está también el senador Fidel de Médicis, que forma parte de nuestra fracción y también nos acompaña, y el senador Manuel Camacho, que también está presente acompañándonos esta mañana. Queremos confirmar, ya lo habíamos platicado, lo habíamos adelantado con algunos de ustedes, la presentación del día de hoy como una decisión de nuestro grupo parlamentario para tomarle la palabra a lo que el presidente Peña acaba de referir recientemente. Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes, y deben de utilizarse en beneficio de los propios trabajadores. No podríamos estar más de acuerdo con el presidente Peña en este señalamiento que recientemente acaba de hacer, incluso en televisión, en cadena nacional, y nos parece muy importante este señalamiento. Ustedes recordarán que hace algunos meses el PRD insistió, cuando recibimos aquí la reforma laboral, insistimos en que ya se dieran las bases para esta rendición de cuentas. No tuvimos el acompañamiento del PRI en particular, pero hoy estamos positivos y esperamos que en esta ocasión podamos entrar a estas reformas y que nos garanticen entonces que lo que recientemente hemos visto del gobierno federal en materia de transparencia, rendición de cuentas al interior de los sindicatos, no sea un asunto con dedicatoria, no sea un asunto selectivo, sino que realmente se convierta en una política, una política pública con la que la izquierda siempre ha estado de acuerdo. Para este efecto nosotros estamos presentando el día de hoy una reforma a tres documentos primordiales, una reforma constitucional que nos permita que a partir del artículo 123, el tema de transparencia y rendición de cuentas se convierta también en una obligación constitucional para todas las organizaciones sindicales. Estamos planteando también la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde de nueva cuenta estamos proponiendo en su articulado que se entregue de manera obligatoria a los trabajadores de manera mensual y o semestral el estado de cuentas que prevalece al interior de sus organizaciones sindicales. ¿Cuánto dinero entra? ¿Por qué conceptos entra? ¿Qué se hace con ese dinero? Y que cada trabajador tenga en sus propias manos el estado de cuenta firmado por los responsables de este manejo. No omito comentarles que ya hay algunos sindicatos que hace muchos años lo hacen, yo tengo la experiencia propia en los sindicatos de aviación, es decir, esto no es algo que no exista y estoy segura que siguen existiendo varios sindicatos que hacen esta práctica aún sin que sea una obligación legal. Y el tercer aspecto tiene que ver con la reforma a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, con el mismo planteamiento. Nos parece muy importante y sobre todo para los sindicatos que reciben recursos del erario público, que es decir, es decir, de las instituciones, de las empresas de gobierno, que es ahí sobre todo donde nos interesa saber cuánto destina el gobierno para estas organizaciones sindicales y qué es lo que se hace con esos recursos que se reciben. Cuánto es lo que la Comisión Federal de Electricidad, lo que Pemex, es lo que los trabajadores de las diferentes dependencias de gobierno reciben como parte de sus cuotas sindicales y se destinan a sus organizaciones. Nos parece muy importante, por eso estamos positivos, presentamos esta iniciativa, esperamos el acompañamiento, como ya lo hemos tenido en su momento, de acción nacional, pero sobre todo esperamos la actuación congruente de los legisladores del PRI para lo que recientemente ha señalado el presidente Peña en materia de rendición de cuentas al interior de los sindicatos. Es básicamente lo que queremos compartir con ustedes y, bueno, yo también quiero dejar en el uso de la palabra a mis compañeros senadores para que pudieran abundar en este tema. Muchas gracias. Coordinador, usted. Anímese, senador. Tiene un ataque de tos. Gracias usted. Bueno, a mí me parece que las iniciativas son muy claras. Es un momento en donde vamos a ver cuál es la congruencia entre el discurso y la acción política y lo que nosotros estamos proponiendo es que en efecto se establezca una rendición de cuentas completa en los sindicatos, que haya democracia en los sindicatos y que los acontecimientos que acabamos de vivir en relación a la señora Elvester Gordillo no sean un hecho aislado, sino sean el principio de un cambio democrático y en la rendición de cuentas de los sindicatos y de la política nacional. Muy bien, pues de nuestra parte sería básicamente la información que nos interesa compartir. Les vamos a dejar una copia del articulado de la iniciativa para que la conozcan a detalle y nos ponemos a sus órdenes si tienen algún comentario, pregunta que ustedes quieran hacer. ¿No? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.